Este sábado 3 de octubre en la Plaza de Armas de nuestra comuna se realizó la exhibición de automóviles de colección de la marca Fiat organizado por el Club Fiat Chile Sur que tenía como objetivo hacer un adelanto de las caravanas de vehículos de esta marca que realizarán una exposición este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre en nuestra comuna. Para saber más detalles conversamos con Daniel Yescas del Club Fiat 147 que nos cuenta más de esta actividad que se desarrollará este fin de semana. Netamente es una actividad tuerca de exposición de vehículos, esto se hace aquí en la plaza directamente con la exposición de los vehículos, con coordinación del alcalde, un discurso y premios. ¿Qué día va a ser? Esto se hace tres días, se hace el sábado, domingo y lunes 9, 10 y 11 de octubre. El día domingo se hace aquí en la plaza un evento abierto al público. ¿Y van a recorrer además algunas calles de la ciudad? Sí, en nuestro cronograma de actividades tenemos una caravana con el alcalde y con las personas de la municipalidad mostrando nuestros vehículos. El domingo 11 de octubre todos los vecinos y vecinas de nuestra comuna podrán ver en vivo y en directo en la plaza de armas de Wynn la caravana de autos de esta clásica marca. Jedrick Tenno, presidente del Club Fiat Clásico, junto a Daniel Yescas nos cuentan los modelos de autos que se podrán ver este fin de semana. Básicamente son modelos clásicos de la Fiat. Hemos llegado hasta cierto año porque la verdad que es bonito conservar nuestro patrimonio automotriz. Ustedes se pueden dar cuenta, esta que está acá es una muestra de lo que viene en el Chile Sur. Ahí tienes un Fiat Spyder, tienes un Fiat 1500, Fiat 125, Fiat 600, 147 en los dos tipos que hay, en los dos modelos. Y obviamente que está abierto a otros modelos que sean bajo la línea del año 82, dijimos, ¿no? Dijimos, ah no, hasta el año 89 hay vehículos porque no podemos discriminar a los que ya han asistido a los eventos anteriores. Así que desde el 89 hacia abajo todas las, todas las marcas, o sea todos los modelos Fiat. Ya lo sabe entonces, imperdible panorama familiar para que pueda disfrutar de los modelos clásicos de la marca de autos Fiat para este viernes, sábado y domingo.